Termina un año más, 12 meses en los que tuvimos que enfrentar cientos de problemas y sufrimos los crueles efectos de los desastres naturales. Pero llega por fin la temporada navideña, época de cordialidad, de paz, de buenos deseos, del abrazo de los amigos y el calor de la familia. Un tiempo de fe, de amor y principalmente de esperanza. La esperanza de que en el año nuevo traigan nuestras vidas cosas mejores. Salud, unidad, tranquilidad y sobre todo felicidad. Y es precisamente en esta ocasión de estas fechas que UATV ofrece el concierto navideño con los coros del Departamento de Música e invitados especiales. El estudio de la música coral universal complementa las materias de índole teórica o de práctica instrumental y es parte de la base del sistema formativo de los estudiantes de la licenciatura en Música. Por otra parte, el repertorio se adapta también a momentos significativos como el de esta ocasión, que se presentan algunas obras de la temporada navideña. Además de los villancicos tradicionales, los grupos interpretarán música barroca mexicana, algunos motetes renacentistas y una selección de piezas navideñas de David Briden. Acompáñenme a disfrutar el concierto navideño que se realizó en el Auditorio Dr. Pedro de Alba de Nuestra Casa de Estudios. Luz para la Humanidad. Luz para la Humanidad. Luz para la Humanidad. Luz para la Humanidad. Ave Maria, Ave Maria, E there, oh, there, oh, here, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Santo simul para grito, un século, un sécula. Amén. Son tres villancicos mexicanos de la época barroca. Estos compositores planeaban la música de acuerdo a las personas a quien estaba dirigida. En este caso es un villancico en castellano, un villancico en indio, es decir, en náhuatl, y un villancico en negro, que es la corrupción del castellano que utilizaban las personas que venían de África o que eran traídos desde África. Entonces son tres villancicos mexicanos, uno en castellano, uno en indio o náhuatl y el otro en negro. Amén. 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 ¡Golume, gulume, gulumba! ¡Golume, gulume, gulumba! ¡Guache, morenillo de Zapala! ¡Guache, morenillo de Zapala! Vamos siguiendo la estrella ¡Golume, guillé, corteza, nos vamos! ¡Golume, gulume, gulumba! ¡Golume, gulumba! Cásico, Perico, Juanico y Tomá, íbamos todos los años. Gulumbe, 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 gulumba. ¡Ache! ¡Ache! ¡Orenillo de Zapala! ¡Ah! ¡Ache! ¡Orenillo de Zapala! ¡Desapala! Amo, turulo negrito, primo, hoy es noche, va nuestra estrella, bella, que con tantos negrófonos, noche, mucha luz se lo porta. Habla, masico, perico, juanico y toma, limo, ella, noche, va, bulumbe, 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 bulumba. Pache, morenillo de Zapala, morenillo de Zapala, valla nuestra conflavia, linda, pues que nos lleva la estrella nuestra. Las dole, llevo, al pie, valla, danza, para el niño, alegrar, viva, pasico, perico, juanico y toma, limo, montoro, sancha, gulumbe, bulumbe, 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 bulumba. Pache, morenillo de Zapala, Pache, morenillo de Zapala, Zapala. Pache, morenillo de Zapala, Pache, morenillo de Zapala, valla, que con tantos negrófonos, noche, mucha luz se lo porta. Pache, morenillo de Zapala, morenillo de Zapala, pache, morenillo de Zapala. ¡Aleluya! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Espero que el concierto haya sido de su agrado. Yo soy Iliana Lozano y les deseamos unas felices fiestas.